¡Hola! Así es como se configura Apple Pay en tu iPhone con tu tarjeta Santander. Abre Wallet en la pantalla principal de tu iPhone. Una vez dentro, pulsa Agregar tarjeta de crédito o débito. Selecciona el botón de la esquina derecha de tu iPhone. Puedes usar la cámara del iPhone o introducir los números de tu tarjeta manualmente. Sigue las instrucciones en pantalla. Lee y acepta los términos y condiciones. Antes de poder usar tu tarjeta con tu iPhone, es necesario verificar la configuración. Selecciona Siguiente y recibirás un SMS. Introduce el código de verificación que te ha llegado en el SMS. Selecciona Siguiente. Ahora tu tarjeta ya está configurada y lista para usar Apple Pay. ¡Hola Apple Pay! Música 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 Gracias por ver el video.